¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo en UriLife. Como podéis ver en el título hoy vamos a probar algunos dulces típicos de la primavera en Corea. Como ya sabéis aquí florecen las flores de cerezo, es de lo más común. Evidentemente hay otro tipo de flores muy comunes en primavera y que son los muy populares de fotografiar. Por ejemplo las flores de ciruelo, las flores de melocotón o otro tipo de flores. Pero al final son las flores de cerezo las que se llevan más protagonismo. Y en este caso pues en los productos de dulces, algunas bebidas, tenemos aquí algunos snacks que hemos ido consiguiendo. Es verdad que hay dos que no hemos podido conseguir que me da mucha pena. Pero es que de verdad hemos ido a mil solo mercados y tiendas estas de conveniencia, las tiendas de 4 horas. Y estaba todo agotado, no sé qué ha pasado, si es que hemos sido muy lentas o no sé. Porque es verdad que este producto a serie de edición limitada se acaba bastante rápido. Pero hay dos que esperamos conseguir para otros vídeos. Así que bueno, este sería como entonces primera parte. Y ya si conseguimos los otros o otros productos parecidos, tendremos una segunda parte. Acabamos de comprar las clústicas especiales de flores de cerezo. Me he encontrado estas de aquí, que serían palomitas. Y por aquí he visto algo más. Este de aquí también es especial de ahora. Pero este es de fresa. Y como party, no sé qué. Y bueno, este lo queremos probar también porque también es de la temporada de primavera. Y vamos a buscar algunas cositas más, porque en este río no tienen baldas. Y aquí hay uno de bebidas, cuando vamos a probar esto, por ejemplo. Esto es cuando había una cerveza. Vamos a ver aquí. Me ha gustado, me ha gustado. Esto de aquí. Aquí hay una cosita. Es super cute. Ok. Aquí no sé... Ah, mira, ¿quién fue este? Este, este quería probar algo también. Es una flor de cerezo. Este uno. Y a ver qué más encontramos aquí. Aquí tiene también un soju, un flor de cerezo. No lo vamos a comprar ahora porque no vamos a beber soju con snacks, pero está súper bueno. Sí, lo probamos con los amigos otro día o hoy. Sí, es una semana que viene. Sí, es una de las cosas que hay. No sé si probaré esto. Yo también creo que había esto. Es de Chocopay. ¿Cuál te gusta ti más? ¿Chocopay o este? ¿Qué sé? Estas son como galletitas rellenas. Así que bueno, vamos a empezar con el primer producto. La verdad es que hay varios que tengo ganas de probar, pero quizás voy a empezar por este. Estos serían unos conitos que en este caso son edición como tarta de cumpleaños de fresa o algo así. No sé. Es una edición especial que han sacado a primavera. Es verdad que esta en concreto no tiene como el típico sabor de flores de cerezo, pero también es especial para esta primavera. Así que bueno, vamos a probarlo. Todo esto no he probado ninguno antes, ¿ven? O sea que... A ver qué tal. Oh my god. Huele muy fuerte. Huele muy muy fuerte a fresa. O sea... Gloria, huélelo. Oye, huele bien, pero muy fuerte. ¿Verdad? Huele intenso. Huele a tarta de verdad de cumpleaños de fresa. Vale, vamos a ver cómo serían los bonitos. Tiene como puntitos de color. No sé si se puede apreciar. Por cierto, si me veis la mano así es que me he pintado antes con lightstick, ¿vale? Me he pintado los labios, pero bueno, yo soy muy torpe. Vamos a cocinar, es a mí. Pero bueno, vamos a probar. A ver. Chalmón que está ahí. Me encanta. Está muy bueno. La verdad que es dulce, no sé, me refiero. Si hay gente que no le gusta mucho el dulce, quizás esto no es su snack favorito. Pero está súper crujiente y está muy bueno. Pero bueno, dime qué parece. Está muy rico. Está muy bueno. Está bueno. Vale, voy a darle puntuación. Si es sobre 10, este por ahora 9,5. Porque no sé si habrá algo mejor. Pero si no hay nada mejor, este se lleva el 10. Yo le doy un 8,5. Un 8,5. Vale. Para cambiar un poco, voy a probar este de aquí. Bueno, la mejor. Este es el grande, me voy a dejarlo para más al final. Voy a probar la farmita. Este ya he visto varias personas que la han probado en Instagram. Y la mayora coincide en que les parece muy dulce. Pero bueno, vamos a probar a ver si nos gusta a nosotras. Este huele menos fuerte a fresa. Es como más aromático. No sé, me gusta el oro. Son muy bonitas, son rosadas. No sé si se verá. Son rositas. Están buenas. Es como un sabor... Como un poco más suave, diría, que los colitos, ¿eh? Se sienten... Como un sabor un poquito... ¿Ácido? Un poco ácido, sí. Un poquito ácido, supongo que es lo de la flor. Oye, pero son un poco adictivas, ¿eh? No puedo joder coger. A mí me gusta. Digo, yo soy muy de cosas dulces, así que... Ese tipo de snacks y tal, me gustan bastante. Este, si le pongo sobre 10, quizás le pondría un poco menos que los colitos. Pero porque el sabor es un poco más ligero, ¿eh? Quizás un 8, ¿eh? O sea, porque es tan bueno, o sea... A mí me gusta. ¿Tú cuánto le pondrías, Gloria? Yo le pondría también un 8... 8 alto. Ahora, como me ha entrado un poco de sed, voy a probar la bebida. Esta de aquí se llama Noe Cosida Volko Super Clean. O sea, como un refresco de... Parecido a la semena, pero con sabor a poco, a la flor de cerezo. Y es como una flor para ti. Literal, se llama así. Lo que voy a coger es un vaso para probarlo bien, un momento. Omega. Está un poquito duro. Es súper rosada. Toma, si lo puedo probar ahora, ve. ¿De aquí? Sí. Huele a gominola de melocotón. Me lea a melocotón. ¡Guau! ¡Guau! ¡Está súper bueno! Está muy, muy rico, ¿eh? Literal, un gomita líquida con burbujitas. Sí. O sea, evidentemente es como un postre, no es para tomarlo comiendo o algo así. Pero está muy rico, ¿eh? Y es muy bonita, también hay que decirlo. Que la edición que hemos cogido, porque la hay también sin ser transparente, pero la que hemos cogido es transparente porque era más bonita, básicamente. Y muy rico, ¿eh? Me gusta. Muy rico. Esta le doy más, ¿eh? Le doy como un 8,59 por no darle el 10, ¿eh? Yo le doy un 9,5. ¡Un 9,5! Es que los conitos me han gustado más, es lo que más me ha gustado. Quizás al final los conitos se vayan a llevar el 10, este el 9,5 y este el 8. No. Sí, igual, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo. Y vamos a probar este súper paquetote que hacía el Lory. En realidad había otra cosa que queríamos comprar que era el Chocopay, que el sabor era prácticamente el mismo, así que al final hemos comprado esto porque el Chocopay la verdad es que empalaga un poquito más. Pero bueno, si dais mucho apoyo a este vídeo haremos una segunda parte y seguramente lo meteremos también entre las cosas que compremos porque como he dicho hay dos cosas más que queríamos comprar y no había en este momento. Así que esperamos para la semana que viene conseguirlas. Y bueno, este de aquí pone talki yogurtsu, es decir, que tiene sabor yogur de fresa y dice que es edición limitada y básicamente con flores. No tiene como supuestamente el sabor de las flores de fresa, solamente viene lo que es la foto impresa para que te dé como más ambiente y primaveral y punto. Me encanta porque te da la idea de poner como conitos de nata en tomos con las galletitas de fresa. Voy a abrirlo por aquí, que me da pena abrirlo por la parte bonita. Que después esto lo vamos a tirar igual, pero me da pena. Bueno, aquí viene un montonazo, ¿eh? Ah, mira, vienen por paquetitos individuales. Vienen así. Y vienen aquí un montonazo. Me encanta porque me dice esto incluso como abrirlo. Entonces se abre así. Bueno, también hay que ser muy fuerte, ¿eh? No es más fácil abrirlo por aquí. El abre fácil en todos los países no es abre fácil. Está totalmente comprobado. ¡Qué bien huele! Mira, yo no sé qué huele. Huele a fresa intensa. ¿Cómo esto? No, porque la bebida olía melocotón se parece el olor más al conito. Se parece al conito. Y cada uno viene como con dibujitos. No sé si se ve. Con dibujitos diferentes. Este es como un dado. Este tiene una calavera. No sé. ¿Qué tiene una calavera? Me voy a comer de la calavera. A ver. No, no se ve mucho. Pero tiene fresa adentro. Está bueno, pero no es como... Pero en las calas de sorprendida por todo, no me sorprende. No sé cómo explicarlo. Y no es un sabor así como muy intenso a fresa, no sé. Está bastante bueno. Pero quizás lo dejaría en un 7,5, ¿eh? ¿Tú cuánto le darías, Lori? No sé, dame otro. No sé, dame una bolsa. Es que se deja comer muy bien. Se deja comer. Como lema de vida. Entonces, yo por ejemplo, es cierto que las palomitas son aditivas y los conitos también. Pero sé que es algo de lo que me cansaría de comer. Porque el sabor es más intenso en este caso que en la calavera. Es muy empalagoso. Entonces creo que yo me podría comer esto entero. En una tarde de dorama, esto entero cada vez, ¿verdad? El último producto que tenemos es de Fiyu, de uno de los Pion et Chon de aquí. Y en este caso sería como... No sé qué es. Es un mini pastelito. Y pone folsa o podcote. Como ya flores de cerezo. Como que ya han llegado, ¿no? Yo lo tengo aquí en un platito. Que lo he cortado en dos. Pero creo que voy a perderle un poquito más para poder probarlo bien. Porque es como súper, súper blandito. Vale. Así que vamos a ver qué tal. Es muy blandito. Y muy aromático. Vale. No me gusta mucho. ¿No? O sea, es muy aromático y está bueno, pero... Es que es como si comiera un poco de colonia, la verdad. Al fin y al cabo, es flor de cerezo. Y las flores me recuerdan a la colonia. Entonces... No sé si a lo mejor con una taza de té sería más bueno. Pero así de primera... Esto no es algo que comería bien un dorama, la verdad. No sé. No sé. Esto... No, ¿eh? Le he dado un 5 por no suspenderle, ¿eh? Pero no me gusta mucho. Yo quiero probarlo. Prébalo, Glory. Uf, huele a colonia, es verdad. Es verdad que sabe a flores. Es que sabe a flores totalmente. Se sabe a flor de cerezo, la verdad. Pero... Noto que sale el aroma desde mi garganta. Sí, sí, sí. Ahora soy una gran flor. Claro. Vea, y esto sabe a colonia. Está bien para probar una vez. En plan de, guau, qué divertido, flor de cerezo. Pero no es algo que volvería a comprar. Estas otras cositas sí las volvería a comprar en cuanto se acabara. No es como algo que compraría solo porque es visión limitada de primavera, sino que realmente está rico y me gustaría volver a comer el otro día. Pero lo de las flores tan... Ya sé a lo que se parece. Se parece a un mazapán. Eso es. No me salió la palabra. Yo diciendo hojaldre, hojaldre, mazapán. Se parece a un mazapán. Es como un mazapán de flor de cerezo, es verdad. Así que bueno, espero que os haya gustado. Si tenéis la oportunidad de venir aquí a Corea en primavera y hay productos como estos o parecidos, no dejen probarlo porque la verdad es que está muy, muy, muy rico. Y es algo limitado y que podéis probar solo en esta época. Así que si queréis una parte 2, dejadnos un super like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Bye!